El destino, despriendo un sendero hacia el sol Estoy completamente seguro de que Genaro Valencia tuvo que ver en la muerte de Alejandra ¿Qué estás diciendo? Que el asesino de mi hermana es tu entrañable amigo, Genaro Tú no puedes hacer una acusación tan grave y con tanta ligereza Tengo mis razones para hacerlo, papá ¿Qué razones? Hace unos días hablé con el comandante Mendoza y me comentaba que el portero del hotel Declaró que el día que murió mi hermana un hombre llamó para preguntar cuál era mi cuarto Y eso fue unas cuantas horas de que encontráramos a mi hermana muerta Acaba de una vez Pues obviamente ese hombre que estaba llamando me buscaba a mí, papá, pero encontró a mi hermana ¿Y qué con eso? Como abogado que eres, debería saber que eso no prueba nada Y mucho menos es un argumento válido para señalar a Genaro como culpable Te voy a refrescar un poco la memoria, ¿sí? Esa mañana yo tuve una discusión más o menos fuerte con Genaro Porque lo amenacé con decirle a doña Ofelia que él estaba planeando quedarse con sus tierras, ¿te acuerdas? Pues sí, pero... Pero nada, papá Todo está muy claro Seguramente tu amigo me quiso callar la boca, pero se equivocó de persona, eso es todo Perdóname, pero lo que me estás diciendo es lo más forzado que he oído en toda mi vida Pero no es imposible Para mí sí lo es En verdad, Genaro es capaz de muchas cosas Pero jamás se atrevería a matar y menos a alguien de mi familia Tú mismo me acabas de decir que es un enemigo muy peligroso Sí, sí, pero no a ese grado Además, él nunca se va a ensuciar las manos con algo así Ay, papá, bien pudo haber mandado a alguien, como a su guardaespalda ese, por ejemplo No, Benjamín Eso no se puede sostener Para acusar a alguien de asesinato se necesitan pruebas Así que no vuelvas a mencionar el asunto a menos que lo puedas probar ¿Entendiste? Perfectamente Pero ten la seguridad de que lo voy a hacer No sé cómo Pero voy a conseguir esas pruebas ¿Tú sabes qué es eso? ¿Un rifle? No sabía que no los conocieras No me trates como retrasada mental Lo que quiero saber es que hace un rifle en mitad de la sala Como si fuera un adorno Se lo quité a mi papá Fue a amenazar a Gabriel Almada y tuve que intervenir ¡Fálgame Dios! ¿Y ahora por qué fue la amenaza? Porque ese tipo le hizo una propuesta para comprarle una parte del rancho Y como comprenderás, papá se puso como loco La que se va a volver loca Soy yo Si no te llevas esa cosa a otro lado, ¿eh? Hazme el favor de ponerla en un lugar seguro No quiero que esté a la vista de cualquiera El accidente que tuvimos en la casa el día de tu boda es más que suficiente Sí, abuela, no te preocupes ¡No te preocupes un saludo! ¡Ve any mas que no lo cambiamos! Y usted es que qué hará esa forma Y ahora digamos que está grabando el aire ¡H yes! ¡Gracias, cabrón! Matilde, te llegó este telegrama, me imagino que es de Rocío Ay, bendito sea Dios Ay, qué emoción Espero que sean buenas noticias, ¿eh? ¿Qué te dice? Toma, léelo tú misma Qué tranquilidad saber que llegó bien, ¿verdad? Sí Bueno, yo me voy, nada más vine a entregártelo Julieta Sí Yo sé que he sido muy injusta contigo y te debo una disculpa Olvídalo, de verdad no importa Sí importa, porque Juan tiene razón Mi hija no se fue de aquí por tu culpa La verdad es que este pueblo ya le estaba quedando chico ¿Chico por qué? Pues porque ya ves cómo es Rocío, siempre ha sido muy inquieta y desde chiquita tenía ganas de volar A lo mejor cuando te conoció se dio cuenta de dónde saliste y lo que llegaste a hacer Y pues pensó que ella también podía lograrlo Y lo va a lograr Rocío tiene todo para llegar muy lejos No te preocupes tanto por ella Yo estoy segura que va a regresar Tal vez San Vicente sea un pueblo pequeño sin demasiado que ofrecer Pero cuando se tienen raíces es muy difícil cortarlas Te lo digo por experiencia Bueno, nos vemos Te prometo que si llega algo más te lo traigo luego, luego Gracias Vine a entregarle un telegrama a Matilde No tienes por qué explicarme nada Esta también es tu casa Y puedes entrar y salir cuantas veces quieras Esta no es mi casa, Gabriel Sí lo es Sí lo es Y lo sabes muy bien Anoche que fui a hablar contigo para pedirte que regresaras Yo estaba un poco alterado Pero... Pero ahora que estoy más tranquilo te quiero preguntar algo ¿Qué? ¿Cuál es tu verdadera razón para no querer volver aquí? Bueno Yo ya tengo mi propio espacio y... Me puedo mantener sola y... Y tienes miedo de estar cerca de mí No es eso Nunca te he tenido miedo ¿Estás segura? ¿No será que te resistes a aceptar... Que te importo más de lo que tú quisieras? Eso ya te lo dije una vez Entonces... ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no te quedas si lo intentamos? ¿Por qué no sería justo? En primer lugar por Marisa Y porque yo no he dejado de creer a Pedro Y como tú mismo me dijiste un día No se vale que te utilice para olvidar a otro hombre Ya hiciste la cita con el médico ¿Qué estás tomando? Unas pastillas que me recetó el doctor ¿Para qué son? Pues... No sé bien Pero creo que son vitaminas o algo así Deben ser buenísimas porque... Ya ves que me siento mucho mejor Qué raro ¿Qué cosa? Pues que el médico no me haya comentado que te había recetado estas pastillas Me las dio cuando estaba solo conmigo No le des tanta importancia Él debe de saber lo que está haciendo, ¿no? Bueno... Voy al jardín a tomar un poquito de aire Por favor, Nadia, no abuses Te prometo que voy a caminar despacio Y voy a estar tranquila Los caballos no pueden estar ahí, hombre Llévenlos a las caballerizas Caray, ¿cuándo van a entender, hombre? Órale Cosento Ahí te buscan Buenas tardes, Arturo Busca al patrón, ¿verdad? No Vine a buscarte a ti ¿A mí para qué? ¿Tú conociste a mi hija? Sí, este... Yo la conocí Venía muy seguido por aquí Cuando era novia de Cristóbal Por cierto, qué bonita era Sí Era muy bonita Y sobre todo muy joven Caray, qué desgracia lo que le pasó ahora Oiga Cuéntenme Y todavía no se sabe ¿Quién fue desgraciado y feliz que la mató? No, todavía no Lo único que se sabe Es que el asesino se equivocó de persona ¿De veras? Pero bueno No creo que a ti te interesen Los detalles de ese asunto No tendrían por qué Oiga, ¿y esto qué es? Vas a entender en cuanto lo leas Maldita sea Maldita sea, Santa Elena Muy bien El otro, el otro Y... Otro, otro, otro Insisto De aquí a las olimpiadas Es más Te puedes llevar la medalla de oro En los cien metros planos ¿Por qué no te vas a otro lado Y dejas de molestar? Ah, pues porque esta es mi casa Y por lo tanto Puedo andar por donde se me pegue la gana ¿Qué no se supone Que tú deberías estar en reposo? Pero como ves Eso ya no va a ser necesario Porque estoy perfectamente bien Sí, ya me había contado Julieta Que no te aguantaste Las ganas de ir corriendo A decírselo personalmente ¿A Julieta para qué? Para restregarle la cara Lo feliz que es con Pedro Pero como dice el dicho Dime de qué presumes Y te diré de lo que careces Ay, eres una pobre estúpida Igual que tu amiguita A lo único que vino a esta casa Fue a poner en desorden a toda la familia No tienes que decírmelo Sé muy bien la clase de araña que es Mira que ir a fastidiar a Julieta Justo ahora que está tan desanimada ¿Por qué? ¿Te parece poco que el hombre Que quiere este casado Con ella? Y bueno, además está muy triste Por lo de Rocío ¿Entonces si le habló O avisó que llegó bien? Mandó un telegrama Pero como no era para mí No sé qué decía Tengo cita ¿Pero qué le parece a las cinco? Entonces aquí nos vemos Y no se le olvide Traerme sus análisis No, por eso no se preocupe Y luego hablamos De verdad Hasta luego Pues por lo que veo Estás muy solicitada ¿Y ese milagro que te dignas A venir a visitarme? Mira, si de reclamar se trata Yo tengo más motivos para hacerlo ¿Por qué tú nunca me has invitado a venir? Ay, Lauro ¿Tú no necesitas invitación? Dejemos eso Bueno, cuéntame ¿Cómo te ha ido? Ay, creo que al fin Esto está empezando a levantar Pues me da mucho gusto ¿Ya ves? Todo te está saliendo Como tú querías Tienes tu consultorio Eres independiente Vive sola No me digas que Gabriel No me digas que Gabriel Te mandó para convencerme De que vuelva a su casa No, claro que no Si yo mismo le dije Que teníamos Que dejar resolver tu vida Como mejor te pareciera Pero te confieso Que yo tampoco estoy tranquilo Sabiendo que tú y Rebeca Están solas En casa de tu abuelo Ay, tú y Gabriel Son un par de paranoicos ¿Es eso? No, no es paranoia Es cariño Hace cuánto que no te digo Lo mucho que te quiero Ay, tanto que ni me acuerdo Bueno Pues hoy vine a decírtelo Para que no se te olvide Y también vine a repetirte Que tienes mi apoyo incondicional Para lo que sea Pero me tienes que prometer Que si un día necesitas algo No vas a dudar De buscarme Gracias, Laura Yo también te quiero mucho Después de mi abuelo Eres el viejo Más adorable del mundo Oh, viejo no sé Lo sé Ay, sí ¿Qué quieres decir? ¿Qué vamos a ver esto? ¿Qué no está claro? Es una demanda Para obligarte Que me dejes en paz Porque tú nada más No entiendes No La que no entiendes Eres tú Ya te dije Que te voy a dejar Cuando a mí se me dé la gana Y no cuando tú quieras Pues no, Roseto Va a ser cuando yo quieras Y hace rato Que estoy queriendo Arturo Sandoval Va a conseguir una orden Para sacarte de mi casa Y no te va a quedar Confíes Porque con abogado O sin abogado No vas a poder deshacerte De mí ¿Eh? ¿Dónde las puso? Buenas tardes Vengo a ver al doctor Navarro El doctor no está ¿Y dónde puedo encontrarlo? Me urge hablar con él Se fue al hospital A tener una emergencia Y va a tardar en desocuparse Entiendo Gracias De nada Tu amigo Gabriel Tienes razón Eres patética Vete en el espejo Carmina Estás hecha Una verdadera porquería Si vas a agredirme Di lo que quieras Porque me da igual A mí me vale Lo que tú O Gabriel Opinen de mí ¿Estás segura Que ese tipo No te preocupa? Por mí Que se caiga muerto ¿Sabes que el muy estúpido Se atrevió A hacerme una propuesta Para comprarme Parte del rancho? ¿No te extrañe Que una de esas Se salga con la suya? Nada más falta Que yo se lo permita Cuando quiere algo Lo consigue Como consiguió Quitarte a Sofía Él no me la quitó Sofía se murió Antes de que pudiera Traicionarme Sí hombre Lo que tú digas Pero él provocó Que te quedaras sin ella Ni modo Gabriel es Y será siempre Tu pesadilla Te va a seguir Todos los días Día y noche Tú sigas vivo Controlar la situación Pero Pero don Genaro Salió furioso Y no pudo hacer nada Para detenerlo De veras que Me da mucha pena Que haya venido Después a molestarlo a usted No, no te preocupes Yo sabía que algo Se iba a pasar Bueno pues Él ya le dio su respuesta Y no creo que Podamos hacer más No por el momento Pero te voy a pedir Que estés pendiente De lo que pase Si efectivamente Genaro Pierde sus tierras Yo quiero ser el primero En hacerle una oferta Al banco Pues le advierto Que eso puede llevarse Mucho tiempo Porque el asunto Se va a ir a juicio No importa Yo puedo esperar Un poco más Pero quiero que te quede Claro una cosa Tú no estás obligado A esto Yo sé que tu padre Es mi amigo de Genaro Y no me interesa Que vayas a tener Problemas personales No se preocupe por mí Que yo también He estado esperando Una oportunidad Para luchar Contra Genaro Valencia Y ahora que la tengo No la voy a desperdiciar ¿Lo dices Por algo en particular? Digamos que Tengo mis razones Para odiarla Y eso es todo ¿Quién? Buenas doña Sara ¿Se acuerda de mí? Soy Rosendo El capataz del castillo Sé muy bien quién es ¿Qué quiere? Pues hablarle de algo Que le va a interesar Se trate a su marido Pase Pues me da mucha pena Venirle a decir esto Pero yo creo que es mejor Que usted esté enterada De lo que está pasando Acabe de una vez ¿Sí? Bueno Ahí le va Supongo que usted sabe Quién es Magdalena García ¿No? Por supuesto que lo sé Es una cualquiera Con la que mi marido Se enredó hace años Pues no quisiera Multiplicarla Pero pues fíjese Que esa relación No se ha terminado Es más Ahora está más fuerte Que nunca Al grado De que don Arturo Está haciendo todo lo posible Para que Magdalena Que me abandone Y se vaya con él No quiero ir más Mire, le juro que Me preocupo mucho Inquitarme con esto Pero mire Que no yo Que no quiero ir más Vaya con mi hombre Perdón Perdón Pero ya sabes que Pues no sabes Con su permiso Te aseguro que no tienes Ningún motivo para angustiarte A tu edad Esas cosas son normales Vas a ver que muy pronto Se te va a pasar Oye, no puedes entrar así ¿No ves que estoy ocupada? Necesito preguntarte algo Ya te dije Que estoy ocupada Por favor, Julieta Es importante Te prometo Que no te voy a quitar Mucho tiempo Está bien Eso es todo, María De todas maneras Si tienes alguna duda Háblame Sí, doctora Cuánto le digo Por ahora nada Digamos que Más que una consulta Esta fue una plática de amigas Gracias De nada Te acompaño Cuídate Gracias ¿Y bien? ¿De qué se trata? ¿Me puedes decir qué es esto? ¿Quién está tomando esto? Nadia Me dijo que su ginecólogo se lo había recetado Pero tengo la impresión de que me mintió Y por eso quiero saber qué es Tienes razón Su médico no pudo habérselo recetado porque en algunos casos puede provocar aborto No puede ser Lo siento mucho, Pedro pero es evidente que tu esposa no quiere tener ese niño y está haciendo todo lo posible por perderlo Es que no es lógico porque nadie querría que el niño no naciera No lo sé Pero no necesariamente lo va a conseguir A veces solamente se produce un sangrado bueno, más o menos fuerte Pero hay algo más grave todavía ¿Qué cosa? Que se abusa de esto El bebé puede sufrir daños irreversibles No entiendo nada ¿Qué le pasa a Nadia? ¿Por qué está haciendo esto? No sé Puede ser que ella misma no sepa que las consecuencias pueden ser tan graves Claro que lo sabe O por lo menos conoce para qué sirve ese maldito medicamento Por eso lo ha estado tomando Mira, cálmate Yo te aconsejo que hables con el médico que la está atendiendo Yo no soy ginecóloga A lo mejor él sabrá qué hacer Pero antes que nada tengo que hablar con Nadia muy seriamente Gracias, Julieta Sara Pero qué gusto me da ver Gracias Pero no vengo a hacer una visita social Vine a buscar a Magdalena García Oye, espera un momento por favor Sara Sara ¿Qué le pasa? Siempre ha sido una cualquiera Y aunque ahora quieras aparentar otra cosa trabajando en una casa decente vas a seguir siendo una mujer de la calle Por favor Yo sabía que ibas a hacer hasta lo imposible para quitarme a mi marido Pero ¿sabes qué? Te lo regalo Nada más te voy a pedir un favor Que tengas un poco de decencia si es que puedes Claro Si quieres espérate a que me haya divorciado de él Usted está equivocada señora Arturo y yo solamente Arturo y tú Están hechos desde el uno para el otro Los dos son la misma clase de basura Sara Tú y yo tenemos que hablar Hola ¿Me interrumpo algo importante? No, para nada hija ¿Qué pasa? ¿Ya leíste el telegrama? ¿Cuál telegrama? El de Rocío llegó hoy en la mañana Julieta se lo trajo a Matilde Ah, caray pues no, no, no nadie me avisó Ahí está Con permiso voy con mi mujer Esto es para ti ¿Y ahora? ¿Qué es? Unas galletitas como una manera de agradecerte todas tus atenciones Ay, ay, ay Es que anoche vine a recoger mis cosas muy a la prisa ya no me pude despedir bien de ti Doña Sara se debe haber enterado que su esposo me está ayudando en el asunto de Rosendo y pues no debe haberle gustado ni tantito Es obvio que no pero lo que yo no entiendo es por qué aceptaste la ayuda de Arturo y rechazaste la de su hijo Benjamín Me dijiste que no querías que el muchacho te echara la mano porque su padre es amigo de Genaro y luego resulta que dejas que el propio Arturo sea el que te ayude Te recuerdo que es un hombre deshonesto y ventajoso Es el papá de mi hijo ¿Qué dijiste? Lo que oyó Doña Ofelia Arturo Sandoval es el papá de Diego Él nunca quiso reconocerlo pero desde que se murió su hija empezó a cambiar Seguramente los remordimientos de conciencia se le vinieron encima y por eso me ofreció su ayuda Pues ahora sí que me dejaste con la boca seca Mira nada más que él lo iba a decir Pues con razón Sara te dijo esas cosas tan espantosas Yo le juro que esa señora está equivocada Entre su esposo y yo no hay nada Lo que pasó hace años fue algo como siempre pasa cuando un hombre busca la compañía de una mujer como yo Pero yo no le intereso ni él a mí El hombre que yo quiero se llama Lauro Y lo que más deseo en este mundo es librarme de Rosendo para poder estar con él Cristóbal en un abrir y cerrar de ojos va a empezar a caminar Hombre pues me da mucho gusto pues muchacho y te agradezco las galletas Ay de qué ¿Y ahora? ¿Qué andas haciendo por aquí don Camil? Vine a ver a don Gabriel por un asunto que me había encargado Ah ¿Estás trabajando para él? Sí así es Hombre que bien Bueno hasta luego muchas gracias otra vez por las galletas Con todo mi cariño Hasta luego Nos vemos Hasta luego Qué casualidad ¿No? Que siempre nos encontramos Pues no es casualidad tú vives aquí ¿No? No ya no Ahora estoy con Julieta en la casa que era de su abuelo Ah sí ¿Y por qué el cambio? Bueno porque Julieta es mi amiga y como ahora Juan y Matilde ya no viven con ella pues ya hay lugar para mí Además Gabriel tiene muchos problemas Me da pena incomodarlo y más ahora que Marisa desapareció Marisa ¿Quién es Marisa? La representante prometida de Gabriel Estamos muy preocupados porque hace ya días que no sabemos nada de ella Una noche salió y ya no volvió ¿De verdad? Oye pues está muy mal eso ¿No? Sí Bueno Ya me voy Nos vemos Oye oye ¿No quieres que te dé un aventón? Sí Sí Te lo agradecería muchísimo Bueno pues Vámonos ¿No? Ay qué bueno Gracias En este momento me vas a explicar por qué estás tomando esto Ya te lo dije El médico me lo recetó El médico no te recetó nada y lo sabes muy bien ¿Por qué quieres deshacerte de ese niño? ¿Por qué? Está bien Si lo quieres saber te lo voy a decir No quiero que mi hijo nazca porque sé que tú lo detestas porque sé que piensas que va a ser un estorbo para ti y yo no quiero que crezca sabiendo que su padre lo odia No me interesa que venga a este mundo en esas circunstancias No quiero que sufra por tu culpa Bueno ¿Estás loca o qué? Yo nunca te dije que no quería a ese niño al contrario te di todo mi apoyo te dije que jamás lo iba a desatender Sí pero lo dijiste por compromiso no porque realmente lo sientas Mira no hables por mí y no trates de justificarte porque lo que estás haciendo no tiene perdón Es una monstruosidad Nadia que no te das cuenta de las consecuencias que esto puede traer No tiene lo Pedro Lo hice por ti para dejarte libre Te amo demasiado como para obligarte a que te quedes conmigo solo porque voy a tener un hijo tuyo No quieras voltearme las cosas Nadia y no trates de chantajearme porque no va a funcionar Aquí la única responsable de lo que pueda pasar eres tú Y si ese niño se muere o nace con algún problema vas a tener que cargar con esa culpa toda tu vida Ay perdóname Pedro por favor perdóname Por favor Pedro Pedro dime que me perdonas Hazlo por tu hijo Hasta por tu hijo Por si era lo que no estoy de acuerdo Le verás que te estás volviendo loco Loco de remática ¿Y qué tiene de malo que le quiera comprar su parte del castillo? Ni es un delito ni un insulto ni cosa que se le parezca ¿Y puedes decirme para qué fregados quieres tú eso? La propiedad colinda con la de Julieta y me parece que es una buena oportunidad para que ella se haga de un buen patrimonio Ay sí hombre por favor Si tú sabes muy bien que Julieta nunca aceptaría tu regalo Además ella es doctora no terrateniente por lo tanto no le sacaría ningún provecho a la propiedad ¿Por qué no admites que lo que verdad quieres es fastidiarle la vida a Genaro Valencia? ¿Y si así fuera qué? ¿Eh? A ese hombre solo le importa el dinero el poder y su maldito rancho Ya es hora de que alguien le haga pagar por todo lo que ha hecho y que le pegue donde más le duele Mira por el amor de Dios Gabriel piensa con la cabeza lo único que vas a conseguir es provocarlo Más de lo que él me ha provocado a mí Es que te juro que no te entiendo te has pasado la vida regañando a Julieta por meterse en problemas con los Valencia y ahora tú estás haciendo exactamente lo mismo hombre Claro que no lo entiendes porque a ti no te mataron a la mujer que querías Mira llevas años con lo mismo porque ahora y de repente decides vengarte Porque hasta ahora la vida me está dando la oportunidad de hacerlo y no la voy a desaprovechar Bueno pues haz lo que quieras pero después no te quejes tú sabes muy bien que ese hombre va a ser capaz de lo que sea con tal de evitar que tú te quedes con los sueños De lo que sea No hombre esta es la buena vía Un tequila Enseguida señor ¿Qué milagro verlo por estos rumbos? Te ando buscando cuando no estás en el rancho en tu casa pues no me cuesta trabajo encontrarte aquí ¿Qué? ¿Me va a regañar porque vine a echarme un trago a mi tiempo libre? No, no, no al contrario puede que el trago te ayude a fajarte los pantalones para que puedas hacer lo que te voy a encargar Quiero que de una vez por todas se encabez con la maldición de Gabriel Alman Qué fácil es mandar a los encarguitos a otro ¿verdad? Con tal de no asociarse las manos No, perdóneme Yo ya me cansé de andar metido a tu pollo Bájale a tu tono Rosendo No se te olvide que me debes muchos favores Lo mismo digo Y pues como yo creo que estamos a mano yo creo que mejor lo dejamos así ¿Que no? Todavía no hemos acabado de hablar Mire con todo respeto Don Gerardo Gabriel Almada no es mi asunto Yo tengo mis propias broncas ¿Entonces usted no va a ayudar a resolverlas? Permiso Aquí está su tequila señora Valencia Hola y adiós ¿A dónde vas? Voy a salir con Benjamín Oye no me habías dicho que te parecía un majadero y un cínico no sé qué tanto Sí pero eso fue antes ¿Te acuerdas cuando le tiré la comida encima y él no me dejó que lo del que le limpiara la sal pero ahorita ya es otra cosa no va? Oye ¿Cuándo te empezó a caer bien? Después cuando me lo empecé a encontrar por todas partes ya sabes como cosa del destino algo así ¿Cómo me veo? Muy bien Sí ¿Y a dónde van a ir? A cenar Me invito apenas ahorita que me vino a dejar es que me dio un aventón de casa de Gabriel para acá y de repente se le ocurrió proponerme que saliéramos juntos No te molesta ¿Verdad? No Claro que no Al contrario me da mucho gusto que te hayas dado cuenta que es un gran muchacho ¿Y si eso es lo que piensas ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasó? Nada Sí te pasa algo güera Me acabo de enterar que nadie se provocó la amenaza de aborto Bueno de esa mujer no me extraña nada No veo por qué a ti sí cuando sabes que es capaz de cualquier cosa ¿Sabes qué? Me sorprende mucho la frialdad con la que toma las cosas Bueno a mí me sorprende que tú te dejes impresionar por los rucos de esa mujer ¿Qué no te das cuenta que está tratando de chantajear a Pedro para amarrarlo? Pero es que no tiene sentido porque si nadie pierde al niño ya no va a tener con qué chantajearlo Entonces no lo va a perder nada más se va a hacer la delicada para tener a Pedro bien agarrado del cuello Perdón que no me quede a platicar güerita pero es que me está esperando Benjamín en el coche Bueno ¿Qué esperas para irte? Bueno Pero si estás muy deprimida me quedo contigo Hombre ¿Cómo crees? Ándale Te divierte te levantas un beso te portas bien te cines mucho Pero qué barbaridad ¿Ya hablaste con su médico? Intenté hacerlo pero está en el hospital atendiendo una emergencia Le dejé un recado para que se comunique cuando pueda ¿Qué le pasa a esa muchacha? ¿Se está volviendo loca o qué? Yo tampoco entiendo nada abuela ¿Por qué querría nadie a perder ese bebé? Bueno hay una posibilidad ¿Cuál? Que está haciendo esto para que no le hagan el estudio que determine el tiempo que tiene de embarazo para que no se sepa quién es el papá de su hijo Yo también lo pensé abuela Pero mira independientemente de quién sea el padre de esa criatura nuestro deber es protegerlo Ese niño es mi bisnieto y por lo menos yo tengo que ver por él Me parece muy bien Pero lo más importante en este momento es que nadie deje de hacer tonterías Puedes vigilarla en lo que llegue el doctor Bueno si quieres díselo a mi tía Carmina para que lo haga Mira Carmina no está en condiciones de cuidar a nadie Esa es otra que está a punto de perder la razón ¿Qué le pasa? Pues digamos que está pasando por una crisis existencial Voy con Nadia ¿Y ahora? ¿Por qué no estás pintando? No puedo hacerlo con tantos problemas Oye, sí problemas que tú solito te has buscado Eres muy necio caray No estoy hablando del asunto de Genaro Lo que más me preocupa en este momento es Marisa Hoy otra vez se hizo de noche y seguimos sin tener noticias de ella Eso es cierto ¿Eh? Ni siquiera me he atrevido a avisarle a su familia lo que está pasando porque no sabría qué explicación darles Pues ya va siendo hora de que pienses en algo Ellos tienen derecho a enterarse Tienes razón Estoy alargando esto inútilmente Voy a montar un rato para despejarme y si para cuando regrese sigue sin haber noticias de Marisa les llamo ¿Pero vas a salir a caballo esta hora? No será la primera ni la última vez que lo haga Sirve que le eche un ojo a Julieta y así aprovecho para ver al comandante Mendoza a ver si de algo sirve que lo presione Es posible que a estas alturas no sepamos nada Pues bien Todavía no llega el doctor Navarro Por favor no se le olvide darle mi recado De verdad me urge hablar con él Gracias ¿Nadie se puso mal otra vez? De lo que está mal es de la cabeza Lo de la amenaza de aborto es un cuento suyo ¿Verdad? Ojalá fuera eso No le creas nada ¿Sabes que fue a buscar a Julieta a su consultorio para decirle que estaba perfectamente bien y que su hijo no corría ningún peligro? Si nomás aquí se hace la enferma para llamar la atención ¿Cuándo fue a ver a Julieta? Creo que hoy en la mañana Rebeca me dijo ¿Me estás oyendo? El rifle ¿Qué rifle? Yo lo puse ahí porque no lo pude guardar en el mueble y ahora no está Dios quiera que no sea lo que estoy imaginando ¿Qué estás hablando Pedro? ¡Pedro! ¿Dónde está mi papá? No sé ni me importa ¿Estás segura de que no sabes a dónde fue? Es importante Carmina Ya te dije que no sé Tu papi nunca se toma la molestia de informarme de dónde va o de dónde viene Búscala en otro lado Te voy a dejar en paz No sé No sé No sé Gracias por ver el video.